El asesino, misiones pocas, como mucho es 5, las misiones pocas eran 3 o 4, largas ninguna, o una, y comunes 1, algo así. Vale, lo dijo así. Vista del asesino, a lo menos posible era. Vale. La velocidad, así normal, el cooldown, hasta bajárselo a 10, a 5 o 10, lo que vos prefieras, asesinato, distancia, corta, tripulación, velocidad del jugador, tiempo de voto, reuniones, creo que ahí está. Y hasta ahí, ¿cómo se juegan todos? En plan... Nosotros nos escondemos, el asesino sabotea en las misiones para que no nos hagan en el mapa, y tenemos que arriesgarnos a ir recorriendo todo el lugar para hacer las misiones, mientras el asesino no ve un carajo. Vale. ¿Y no se pueden reportar cadáveres ni nada, o sí? Eh, no. Pero si te ve muy jodido, mándale. Vale. Y acá la de mutearse es medio el pedo, porque como estamos haciendo misión y todo eso... Vale. ¿Cuál es la de comms? Recorre, no se puede. Reactor y oxígeno no se puede. Vale. Derek, ¿dónde está la de comms? Eh, le das mi derecho a la de comms. Sí, se comunicaciones enormes la letra. ¿Quién falta por ahí? A ver. Dándole a comer a mí. Igual una vez que ya lo vamos entendiendo ya... Sí, claro que... Pues a hacer misión es a Rush, entonces. ¿Y eso, Héctor? No, pero está en alguna vez, ¿no? Aquí le toca a un carrer. Hostia, no veo una mierda. Viva el rush, viva el rush. ¡No! ¡No te he echado! ¡Ay, ay, ay, ay! Alguien se acaba de delatar, pero bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ahorita, corre. Hay un muerto aquí, tío. Sí, sí, hay. Son dos muertos ya. ¿Qué mata? No, rector no se pone india. Solo luz y... Y coso. Tranquilos, estamos aquí. No, no, no se está acostumbrada a... ¡Corre, Mewel! Adelante que venga. Yo me escondo, que no ve. Aquí no me ve. Aquí no me ve. Hay que ver, eh. ¡Corre! 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 ¡No, no, no, no! El que le toque le toco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Huye, Laura! Aprocha que no ve, que está topa. ¡Ja, ja, ja! No, esto es todo. No veo, no veo. ¡No, pero! Que silencio... ¡Uh! ¡Adiós! El nico... La llena de cababre, acá me está todo en el túnel, el reporte. Se ha cebado ahí. Va a hacer misiones. Va a hacer misiones. Si me toca a mí de importe, lo puedo decir, ¿no? Sí. Sí, sí, total. Es un pilla-pilla. Por eso, sí, por eso estoy preguntando a quién siempre me tocó. Por allá está bien. Se perdió, no sé dónde está. ¿Cómo se abre esto? Misiones, misiones. Yo lo juego, tipo, al menos, o sabotear electricidad y nos escondemos. Y el impostor tiene que ir matando hasta que quede el último normal, así como estándar. Los fantasmas van rápido las misiones, que ganamos. Sí, 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 ganáis, ganáis. Todo al mismo. Sabotear electricidad y nos escondemos. Está guay, está guay este modo, está guay. Joder, ya ha muerto, tío. Joder, ya ha muerto, tío. Joder, ya ha muerto, tío. Aquí no veo nada. Aquí no veo nada. Aquí no veo nada. Aquí vienen cocas. Aquí vienen cocas. Aquí vienen cocas. No, 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 perro. No. Hijo de puta. Qué bueno. Venga, 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 venga. Corre, corre, corre. ¿Qué está aquí? No, corre. No, corre. No, corre. Dale, Derick. Ay, no viene por... Con resaga. Paola, no me dejes aquí solo. Hola, mires. No, me dejes con Dios. Que no sepan dónde estáis. Ay, 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 ay. Joder, vaya reventada, eh. Me cago en la puta Tengo en el delay Voy, yo ya he hecho las misiones Si, si quedan aún todas Me faltan dos Joder, me quedan Misiones Casi renta más hacerlo estando muerto Cuando te enganchen ¿En cuánto está la muerte? ¿La distancia de la muerte del asesino? En corta Me toca entre el ping, delay y sus muertos Si, si A mí también me ha matado un poco lejos No No, voy a hacer cocas No, hoy no estoy de suerte Tampoco me toca nunca Sigo matar No serás vos, ¿no? ¿Quién es? No sé, pero el derecho suena a que es a Pamao ya Sí, está aquí el cadáver Ay, es Gishe que no dijo nada, así que Ahora mira Gishe ¿Será K? No, no soy yo Ajá, sí Bueno, sí soy yo, chavales Que Capri es muy inteligente O sea, Capri, por tonto Paola, no te escondas dos dentes, Paola Pues claro, Capri Jesús María José Y te pueden hacer otros ritmos, pero no te va a gustar ¿Te cago en la puta? Yo no lo he visto Además haces las misiones más tenso, ¿eh? Que en el otro modo No, no, azul no puede ser No, no, espérate A mí me ha matado la marrón ¿Qué coño? Es Sara Es Sara, hijo de puta Es Sara, tío Esa puta Esa puta Tío Tío, Silvilla está aquí muerto No puede ser No sé, es que como Es que según Capri soy yo Ay, ¿qué me falta? A mí me quedan pocas misiones, ¿eh? Voy a acabarlas Eso se lo terminé No Quedaros ahí, quedaros No Quédate ahí, Pablo Quédate ahí O sea, en plan En invernadero Falta una misión, ¿eh? Falta una misión ¿Quién tiene una misión? Joder, no sé cómo funciona esto Laura No sé cómo funciona esto ¿Dónde estás, Laura? Hola ¿El qué? ¿El qué? Corre a la otra ¿Y falta una? Mira Bien Ornette, cabrones Viendo No estoy sin a gusto Acabó este mapa Pensaba que había puesto el de la nieve No, es mejor este El de la nieve es muy grande Más ha sido de escondir Alalalalalala Aanii Aanii Es aanii, ¿eh? Es aanii He dicho corrida al principio, ¿vale? Sí, zampano ¿Me está siguiendo? No, no, no Alala Derecha, derecha Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Creo que la he engañado La he engañado Sí, sí, sí Me has engañado Cabrón 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 Nos ve, hijo de puta Fauleta y el coca Está subiendo desde el reactor Está subiendo desde el reactor A correr, correr, chicos Vale, vale Vale, vale Me faltan pocas misiones Que la he visto en las cámaras Hay un muerto, Mortini, por favor Espera, yo me escaneo, me escaneo Yo no soy Arreglado Porque aquí hay misiones más complicadas Me está persiguiendo Me está persiguiendo pa' escudos Me está persiguiendo pa' escudos Vale, vale ¿Dónde vas a terminar en esa misión? Vale, vale Voy a terminar las misiones Ala, ala, ala Se me ha atravesado ¿A través de un pasillo? ¿Qué es esto? ¿Qué cojón? Ah, pobre perrito Ahí, tiriste No veo, no veo No veo, no veo Es un pañuelo Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Que no vale sabotear Ni oxígeno, ni reactor ¿No? Estoy Vale Ya te podés mover, favorita O ya terminaste las misiones Bien, tú déjame ahí Es que es antes un poco ciego, creo Ahí me queda una misión, nada más Cafetería, entonces, ¿no? Hija de puta Este mapa es un poco más difícil, creo Está un poquito más Ah, mira, de fantasma puedo ver las cámaras Dale, dale No, no, no lo he visto No, no, no lo he visto Hostia Uy, esta partida ya está a ganar, chavales Uy, toca el botón, eh Uy, de paul Esto es easy Es que Laura no sabe Es que Laura no sabe Palabra, no sabe matar Uy, ala, ala, coño Es que, es que estaba muy lejos Pero no sabe matar, eh No, no Joder, coño Me hace la puta misión Joder Tranquila Yo te aviso Si pasa algo Vamos a escondernos por aquí Tranquilamente Que no me enteren Me salió un report ahí Todo random Perra Estoy seguro que en Alcuna le vamos a dar a reportar Sin querer El tiempo de report ¿Cuánto le dejaste, mi hijo? ¿Lo bajaste o lo dejaste? No, lo dejé normal Vamos, cocas, tú puedes Es que coca está este No es nada Es que no sé qué te harás de un casero ¿Tú crees que te habías muerto, Laura? Esa palabra, ¿eh? ¿Cómo te gusta esa palabra? Corre, 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 corre Corre, ¿de dónde? Un marroncito No, tío No, tío Laura ¿Dónde? Mira, mira que esta sabe matar, ¿eh? Abajo de la derecha Abajo de la derecha está Es una bajera la Paula Tengan cuidado Hay que arreglar el comps Hostia, mira Se ve como lo arreglas, tú Va, dale, Miguel, que sale Vaya liada Se puede, se puede arreglar igual, ¿eh? Se puede Ya no, ya no No vaya pa' allá, Miguel No, 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 Miguel, no No, 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 no Vale, vale, vale Buena, buena Vale, buena, buena No, 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 no ¿Qué haces? Estatua ¡Pautía! ¡Suscríbete!